Muy bien, ¿y tú, hermano? Hoy ando al 100, ando dormido porque todavía es temprano. Sí, el otro no va a salir. El otro es un podcast que se va a quedar con nosotros. Ok, ok. Pero cuando tengamos contenido mierda y no tengamos nada que hacer, cámar ahí les va. Ahí les va a caer. Contenido más mierda. No van a saber cuándo. No lo voy a anunciar. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. O sea, es lo que les prometo. Es lo único que les digo que me vale madre. Y se los voy a meter algún día. Bueno, el día de hoy estamos aquí para hablarles de temas muy importantes que realmente no lo son. Pero son importantes para nosotros porque es entretenido, ¿no? Sí, no mames. En primera instancia, joven Emiliano, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la cortina número uno? ¿Te gusta Rápido y Furioso? ¿No es mamá? Solo dos. Solo dos. O sea, sí, sí las veo. Están palomeras, están entretenidas. Pero así que me gusten, que neta diga, yo la voy a buscar para ver una. ¿Cuál? Pues la de, ya tú sabes de lo que vamos a hablar. I wonder if you know. I'm the living Tokyo. If you see me now, you mean it now, you know you have to go. Fast and Furious. Drift. 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 Fast and Furious. A la verga. Pues sí, estábamos hablando de Fast and Furious Tokyo Drift. Y me vale madre lo que me vengan diciendo. Este es mi podcast y yo puedo decir lo que yo quiera, güey. Hola. Sí. Caca culo, pedo peace. Ajá. A la verga. Nos van a ver. Nos van a banear. Ya ni pedo. Nadie nos ve. Nadie nos ve, entonces no hay pedo. Pues sí, Fast and Furious Tokyo Drift es la mejor película de rápido y furioso jamás hecha, güey. Por mucho, güey. O sea, es que es la única que realmente dices, puede pasar, güey. Sí. Puede pasar, no mames. O sea, pon tú que hasta las primeras donde se chingaban el huachicón, ok. Perfecto, güey. Después de Tokyo Drift. Todo se fue a la mierda. Tokyo Drift es como la combinación bien hecha, o no perfecta, pero bien hecha, entre lo que ya empezaban a hacer, la mamada que estaban haciendo ya después, que ya es como un descague más que de coches y caderas. Pero ya es lo último. O sea, están en Japón y se ve todo ese pedo y está de huevos. O sea, no está ni Toretto, tampoco está Brian. Pero están muy de huevos. A mí me gustó bastante. Solo Toretto sale hasta el final y sale Han. Sale Han. Bueno, Han ya no. Han no. Ya no sale al final. Aunque, hijo de puta, revive la nueve. Por si no, mejor si querían spoilers, ahí les van. Bueno, está en el trailer. Aún no sale la nueva película. Yo quiero verla nada más por Han, güey. Y creo que un chingo de gente la va a ver nada más por Han. Sí. Aunque, ¿sabes algo? Rápidos y Furiosos sigue siendo una saga que vende un vergo. Que vende un vergo y que la gente sigue consumiéndolo a un putero porque si no, no sacarían más. Sí, o sea, no mames. Y, o sea, si no vendieran, pues no habría nada. O sea, Fuestan Furios no sería para nada lo que es. Y yo sé que lo que me van a decir. No, que la chingada, pero Tokio Drift fue una de las películas de Rápido y Furioso que más vendió. Y lo cagado es que no sale ninguno de los... Bueno, que más vendió hasta ese momento. Porque todos estaban esperando. No mames, esos güeyes en Tokio. Obviamente no salieron. El trailer, pues, no daba mucho que decir tampoco. Pero que todo esté conectado también lo hicieron bastante bien. Me gustó mucho cómo conectaron ya después. No exactamente las películas, pero cómo conectaron las películas, ¿sabes? Sí, obviamente los rolones que salían, güey. Los rolones que salían. Y, güey, deja tú eso. O sea, Tokio Drift neta es una película que yo, en lo personal, disfruto un chingo. ¿Por qué? Porque Drift sí hacen, güey, un vergo. Y sí puedes ver carreritas de Drift. Ok, digo, había un pinche Yakuza. Eso era tal vez lo único fantasioso. Pero no es cierto, güey. En Japón hay un chingo de Yakuza, güey. Sí, hay muchas Yakuza. Exactamente, güey. Las nuevas, ¿qué son, güey? O, encerraron a mi hermano. Lo voy a vengar. Hace un cagadero por un güey que al final terminan siendo amiguitos. Y sale nueva película con el pinche policía que antes trataba de atrapar a Toretto. Y ahora es su compa. Puta madre, ¿por qué los policías se vuelven compas de Toretto? No, pinche Brian, pinche... ¿Cómo se llama el otro pendejo? Pinche Hobbs. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No sé, y es algo que ya eliminé de mí. Sí, que ya traté de eliminar ese pedo de existencia que tenía con los policías y con la delincuencia organizada que tenía Toretto. Pero, pues, sí. Bueno, pues, Tokyo Drift siempre ha sido... Para mí, siempre va a ser la mejor pelicuda de Rapido y Furioso hecha hasta la fecha. O sea, hasta que no me den algo que esté así de normal. No quiero algo que esté como destrozado a la chingada y creo que tú tampoco. No, o sea, es que ya es mucho mamado de que... Primero eran carreras, eran guachicoleros y lo que tú quieras. Perrón, perrón, va, güey, todo chingón. Este, tenía su tallercito y todo ese pedo. Tú dices mamón, rifa. Va. Pero ya después, güey, de que hay un vergo de explosiones y que pinches drones y el ojo de Dios y que la mamada y que tu mamá es hombre, güey. O sea, neta, son mamadas que dices, güey, ya párale tantito a tu desmadre. Quiero ver algo que sean literalmente de lo que es. Rápidos y Furiosos, güey. Pinches carreritas, güey. Sí, yo no quiero nada psicológico y, sinceramente, no voy a hablar de pedos filosóficos ahorita porque, pues, es Rápido y Furioso, no mamen. Güey, o sea... Ahí está una serie en Netflix, o sea, una caricatura más bien. Que dicen que está pasable, pero, pues, la verdad no la he visto y no se me antoja. Pero... Porque son como espías y mamadas. O sea, es como pinche Cars, güey. La primera dices, va, güey. La segunda, pinche mate, ya es una espía, güey. Y está de la verga. A mí Cars nunca me gustó, güey. O sea, pon tú. La primera dices, va. De hecho, no me han gustado muchas películas de coches en general. Ahorita me estoy chingando el documental de la Fórmula 1, que está en Netflix. Está chido. O sea, explican el negocio de las carreras más que las carreras en sí. Porque, pues... O sea, si quiero ver Acción, veo John Wick. Sí, no mames. O sea, John Wick es una de mis películas FAV últimamente. Por ejemplo, hace rato vi la número 3. ¿En dónde? En mi computadora. Ajá. Y, pues... Porque, pues, no hubo luz. Aquí nos cambiaron un poste de luz y se nos fue la luz como toda la puta mañana. No, mames. Y, pues, no tuvimos luz y estuvo de la verga. Bueno, pues, seguimos hablando de los rolones que han salido ahí, güey. Por ejemplo, Bandolero. Todos dicen que soy un bandolero donde voy. Bueno, eso tenemos que adquirirlo. En todas las películas de Rápido y Fuerzos sacan rolones latinos también. Bien mamones. Sí, no mames. Pero, ¿quién chingados diría que en Tokio va a estar sonando eso, güey? Y sí, o sea, y aparte los... Los Teriyaki Boys, el güey que nada más habla. No mames. Si fuera vieja ya no tendría ovarios, güey. Es un destrozavagina, se asegura ese güey, güey. Pinche Womanizer a la verga. Sí. Womanizer Kun, porque pues es japonés, ¿no? Takataka. Womanizer Oni-chan. Man. Sí. Y pues sí, o sea, los rolones salen ahí. ¿Tú crees que Bad Bunny salga en la 9? Yo digo que, ey. O sea, porque está pegando ahorita, güey. Y un chingo. Y les mama poner rolones latinos. Porque saben que la raza que más consume ese pedo es latina. ¿Por qué? Porque se creen pinches vándalos, ¿no? Sí. ¿Por qué otra cosa, güey? Sí, hay mucho pedo de eso, ¿no? Hay mucho buchón. ¿Sabes lo cagado que nuestra definición de buchón no es la misma definición buchón que tienen los buchones, güey? Ahí viene la teoría, la teoría del malo, güey. La teoría del enemigo. De que el malo nunca cree que es malo. Lo que hace el malo cree que es bueno, güey. Y es lo que yo creo de los, pues, de los buchones, ¿no? Ellos no creen que sean buchones, pero lo son. Como lo que pasó con Thanos. Yo estoy de acuerdo con Thanos. Sinceramente, sí somos un chingo de raza, güey. Bueno, ahorita ya no tanto por hashtag COVID. Y pues ya bajó un chingo de la contaminación. Ya vieron que tres meses, solo tres meses de encierro hicieron que todo el mundo se purificara. Tantito. O sea, igual no tanto, güey. Pero algo, güey. Pero no mames. Raza, todo lo que contaminamos en un vergo de tiempo, güey. La tierra en putiza se regenera. Porfa, cuidenla tantito, güey. Ya vieron que tres meses ayudaron un chingo, güey. Ahora imagínense si la cuidáramos todo el año, güey. Todos los pinches años, todo el día, todos los putos días. Sí, no mames. O sea, imagínense si el... O sea, es normal. Porque ya se cerró el hoyo que había en la capa del ozono, güey. Sí, güey. O sea, ya no hay tanto pedo en la capa. Como antes, güey, ¿sabes? Sí, o sea, yo creo que sí fue por el encierro. Pero también es por los vientos de no sé qué chingados y así. Pero también ayudó que no hubiera contaminación en otros lados. Ya, ahí está. Y pues, aún así, lo que yo pienso es que, pues, Bad Bunny va a sacar un rolón para Rápidos y Furiosos, güey. ¿Depues si ha sacado rolones últimamente mi Benito Antonio Martínez Ocasio? Sí, no mames. O sea, la desafayera me gustó bastante. Está como para perrear. ¿Y qué pedo que la quitaron de Spotify? Fueron pedos legales. Ya ves que... También la quitaron por ese desmadre, güey. Pues, lo que quitaron por pedos legales fue porque no tenía una licencia de cierto... De cierto... De cierto beat, una madre así. Y ya lo... Pero ya regresó a Spotify. Ya está ahí otra vez. Y... Pero según también la había quitado por lenguaje inapropiado, güey. Ay, no mames. Hay canciones peores en Spotify. Güey, quitar... O sea, quitaron la desafayera de Bad Bunny, pero no habían quitado las canciones de Johnny Scudia que le hablaba de pederastia, secuestro, asesinato, violación. Y le dedicó una canción a Yuvia... A Yuya, Yuvia. A Yuya de... Sé dónde vives, te voy a violar y te voy a matar, perra. Ya pidió disculpas públicamente porque Yuya también lo demandó. Porque, oye, cabrón. ¿Qué te pasa con Yuya? No te metes, perro. Yuya es otro pedo. Está a otro nivel. O sea, Yuya lleva... Pues desde chica make-up 69, güey. Lleva haciendo videos. Y sinceramente... Pues Yuya ya tiene chingos y chingos de suscriptores, güey. O sea, ya es una líder de opinión en general. Sí, güey. O sea, pero independientemente de eso, ¿cómo mierda se atreva a tirar la Yuya? Vamos, si ves esto, rómpele su madre a Johnny Scudia, güey. Le tiró mierda a tu vieja. ¿Qué te pasa? No, ya se está dando a la Kimberly Loisa. No, se le está dando, güey. ¿Tú crees que no? No, son mamadas. Según ya regresó con el Juan de Dios. ¿Qué pedo, no? O sea... Es que, güey, o sea, también opinemos un poco de este tema yéndonos un poquito a la chingada y desviándonos absolutamente de Tokyo Drift, que era nuestro tema principal. Exacto. O sea, digo, güey. Juan de Dios Pantoja, ¿en qué año le puso el cuerno, güey? En los videos se ve bien pinche escuincle, güey. No tenía tatuajes. Oye, no mames, cuando empezó en YouTube ya tenía su primer tatuaje. Creo que tenía hasta dos tatuajes. Vato, ahora entiéndole. ¿Vas a tirar mierda a alguien para arruinar su relación? Ok, güey. Yo lo entiendo. ¿Qué culpa tienen las morras, güey, de los videos? O sea, aparte de dejarse grabar. Digo, eso es algo muy privado. No, ok. Pero, güey, no sacas ese pedo, güey. Si está ahí, no lo sacas. Pero tampoco echas ese pedo para perjudicar una relación reciente, güey, ¿sabes? Y que aparte van a tener un hijo, güey. Tienen una hija, güey. ¿Ya nació? Ya, no estás un vergo, güey. Ya estás bien grándote a la pinche Kima, güey. O sea, entonces... También, no mamen. Eso es un hate muy pasado de verga. Porque, o sea, güey, todos cometemos errores, ¿sabes? Y no creo que por los errores que cometiste en el pasado te vengan a tachar, pues, a la actualidad de tus errores, ¿sabes? Todos aprendimos de eso. Todos la cagamos en algún momento. Pero, pues, no está chido que por tus errores, güey, arruinen tu presente, güey. No, no estoy apoyando a Juan de Dios ni nada, güey. Porque, pues, la neta, no es como que, ay, digo, yo veo sus videos o hago una pendejada o me cae bien. Porque, pues, me caga, güey. Siento que es contenido pendejo. Que nada más está ahí, güey, para entretener. Igual que esto, pero... Pero, o sea, güey. No vas por ahí tirando mierda a gente, güey, nada más porque se te hincharon los pinches huevos. Y porque tuviste la oportunidad, ¿no? Exactamente. Y aparte, güey, arruinas una relación, güey. Arruinas la vida de una niña, güey. Porque, o sea, ¿qué crees que va a pensar esa niña cuando crezca, no? Que su papá era no sé qué, güey. Que de su papá es tal mamada, güey. Si llega a ver el video, pues, no por alguna vez de su papá, ¿qué va a pensar, no? Sí, no mames. Pero, pero, güey, no, no está chido ese pedo. No lo apoyo ni nada. Simplemente se me hace injusto. Porque no, a nadie creo que le gustaría, güey, que por tus errores del pasado vengan a chingarte, güey. Y también a Kimberly. Primero le dicen que, ay, que eres una dejada, que una pendeja porque andaba con el Juan y que no sé qué, que él era infiel. Güey, eso fue hace un vergo de rato. Pero, ok, la Kim se separó, güey. Y le tiraron mierda también a la Kimberly. Y que porque, ay, que no lo dejes, que no sé. Puta madre, la gente con nada está contenta, güey. Simplemente vivan y dejen vivir, güey. Por tus errores del pasado, güey. De esos son, del puto pasado. Ahora la chingada. Tokyo Drift es la mejor película. De rápidos y furiosos. Sí. Bueno, así. Los que tiran mierda nunca te tirarán mierda a alguien que esté abajo de ellos. Exactamente. O sea, que eramos o no, esos güeyes ya generaron un chingo de avaro y es exactamente por lo que le tiran mierda. Exactamente, güey. Y pues ya, hay que seguir. Y bueno. Pues ya estamos saliendo de, bueno, Europa ya está saliendo de este pedo. Ya está saliendo de la calle, güey. En España las playas y lugares, pues, recreativos, por así decirlo, donde puedes salir y convivir un ratito. Están abiertos únicamente de 6 a 10 de la mañana. Y con un límite de gente. Y con límite de gente, exactamente. Y también saben por qué pasa eso. Porque respetan, verga. Sí, en Europa no podemos, no podemos comparar al mexicano promedio con el europeo promedio. Obviamente no por culero, sino porque, pues, son culturas totalmente diferentes. El otro día mi padrastro dijo, en España están abriendo todo. Dije, sí, pero aquí nadie le va a importar, güey. Exactamente, en España están abriendo todo, pero en México nadie cerró nada. Y cerraron ya cuando el pedo estaba más grande. Sí, o sea, y está, por ejemplo, en Estados Unidos ya estaban bien de la verga y todos seguían saliendo y así. Por eso es que hay tanta gente. Pero, o sea, ahorita lo que estamos enfocados es en España, güey. Ya, bueno, en Europa en general ya están empezando a salir. Ya las actividades económicas están retomando. Y, pues, luego, luego se vio porque luego, luego empezó a subir el barro. Exactamente. O sea, luego, luego se nota. Y también, o sea, las formas de trabajo, bueno, cambiaron un chingo. Las plataformas de entretenimiento digital y las plataformas en general de cosas están empezando a crecer un vergo. Por ejemplo, yo el otro día, yo no tenía nada que ver, güey. Last Dance ya se había acabado, güey. Bueno, se acabó ayer. Hoy vi los últimos dos episodios. No sé qué es a Last Dance, pero yo te... Es una serie documental de los Bulls de los 90, güey. Michael Jordan, Dennis Rodman. Dennis Rodman es mi jugador favorito del NBA, güey. Y... Pues hay un documental de esos güeyes. Pero... O sea, lo que me refiero. Estaba surfeando por Facebook Gaming. Y me encontré con un streamer que, de hecho, es bastante nuevo. Porque yo fui uno de sus primeras vistas, de hecho. Se llama Samael. Me uní nada más por su nombre, güey. Me gusta. Samael. Samael, güey. O sea, los que hayan leído tantito la Biblia entenderán por qué me gusta ese nombre. No por anárquico ni la chingada, pero es que suena bonito. Y... Lo empecé a seguir y juega chido. Es medio manco, pero vale la pena verlo, güey. Y, o sea... ¿Cuántos streamers no salieron de esta cuarentena, güey? O sea, Facebook reporta que se crearon un vergo. O sea, no leí exactamente el número, pero... Pues es que no mames. Todos encerrados en su pinche casita, güey. Sin nada que hacer. Pues, ¿qué dicen? Voy a grabar videojuegos. ¿Sabes qué, güey? Quiero generar varo. Pues... Haces un canal de videojuegos. Streaming de videojuegos. Ajá. ¿Por qué, güey? Porque a la gente le gusta ver contenido que pueden hacer ellos, pero... No lo hacen. Ajá. O simplemente es como los deportes, güey. Exactamente. ¿Ves algo que tú pudieras hacer, pero te gusta ver cómo lo hacen? Ajá. Es la teoría del superhombre. Cuando Friedrich Nietzsche dijo que los hombres alaban al hombre que lo puede hacer todo. Es porque siempre tenemos una figura de autoridad, una figura... Una figura a seguir, vamos a decirle, güey. Sí, claro. O sea, por ejemplo, tomando las dance, güey. Michael Jordan es el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, güey. A pesar de que ya no juega a básquetbol. Sigue siendo. Nadie. Nadie ha superado su marca, güey. Nadie. O sea, seis anillos así de cabrones. Y jugar... O sea, hay un episodio dedicado al Flue Game. El Flue Game es cuando Michael Jordan jugó con temperatura, güey. Con chorrillo y con un chingo de mamadas súper enfermo, güey. Y ganó por un vergo, güey. Ah, verga. Hizo creo que 38 puntos en un cuarto, güey. Es que ese güey era una bestia. Está cabrón. O sea, ese güey desde que estaba en la UNC fue el favorito del draft, güey. O sea, ese güey ya era otro puto nivel. Sí, güey. O sea, ni Tony Kukoc, que era como uno de los mejores jugadores de la liga europea, no le llegaban ni a los talones, güey. O sea, hay muchos básquetbolistas que dicen que ese güey era otro puto nivel. Y es lo que vemos. O sea, tenemos que seguir a alguien que sea más que nosotros, güey. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo vamos a tomar como un ejemplo a seguir, güey. Siempre vas a decir, ese verga es mi ídolo. Exacto. Si quieres lograr algo, tienes algún ejemplo a seguir que te diga, güey, por este cabrón me impulsé a hacer tal mamada. O güey, si este cabrón pudo, no mames. Este güey, pues yo también puedo, güey. Y eso me impulsa a seguir adelante. Claro. Por ejemplo, yo empecé los videos. No empecé por Forever Tomorrow. Yo empecé por Bullisteria, güey. Empecé por Bullisteria a hacer videos en secundaria. Imagínate, güey. Y, o sea, ese güey creo que hasta apenas empezó a retomar su canal, güey. Y, o sea, es como ese pedo. O sea, ve, llega al punto de ese güey y supéralo. Es lo que dice la teoría de Superhombre, güey. Que todos tenemos que ser nuestra mejor versión. Claro. Y, o sea, tener un cabrón a seguir. O sea, no está mal, no está mal ese pedo. Porque hay muchas veces que dicen, ah, es que te comparas, güey. No es que te compares, es simplemente que es tu ejemplo a seguir. Es tu meta. Dices, si él pudo, güey. Esa es mi meta. Es más, yo lo puedo superar, güey. Y tal vez no lo superes. Pero, güey, tu meta es alcanzarlo, por lo menos. Exacto. Tu meta es fijarte un objetivo alto, güey. Y alcanzarlo. Y si puedes más, güey, superarlo todavía, güey. Y es exactamente lo que decía, pues, Black Man Back. Que en paz descanse. Kobe Bryant. Él tenía la mama mentality. Que era como, si puedes hacer algo, hazlo más. Hazlo mejor, güey. Hazlo más. Ajá. Entrena. Por ejemplo, ese güey se levantaba antes a entrenar, güey. Por eso ese güey fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, güey. O sea, está cabrón. Y... Serio, güey. Bueno, estaba cabrón. Estaba cabrón. Sí, o sea... En paz descanse. En paz descanse. Él y todas las personas con las que él iba, ¿no? También su hija iba con él. Entonces, pues, que está más culero. Pero, pues... Digo, si podemos seguir el ejemplo de Europa en este caso... Hay que hacerlo, güey. Hay que hacerlo. O sea, no solamente en... O sea, sé que falta un chingo de madre. Desde la infraestructura económica hasta la mentalidad que ellos tienen, ¿no? Claro, pero, güey. Si tú lo quieres, lo vas a lograr. El cambio empieza por uno mismo. Y si tú marcas esa diferencia, va a haber gente que va a decir... Güey, si él puede, yo puedo. Y si ese güey puede, otro güey va a poder. Y si otro güey puede, todos vamos a poder, verga. Porque de eso, verga, se trata. Estaba hablando el otro día con Valeria, una amiga. ¿Qué pedo, Vale? ¿Cómo estás? Hablábamos del ser individualista, individualista colectivo. Que es, aporta lo mejor que tú puedas a la sociedad. Y la sociedad va a aportar a ti lo mejor que pueda. Y es la forma en la que se puede hacer. Y sinceramente, yo creo que esa es la forma en la que deberíamos estar empezando a existir. Pero pues, es un pedo más grande que esto. Y pues, sí. Eso fue. Fue un podcast bastante corto. Entonces. Bastante intenso, bastante corto. Ah, no. Se nos iba un pedo. Bad Bunny está en la revista Rolling Stone. No mames. Salió en la revista Rolling Stone y tomaron la foto con un phone. No fue una cámara perrísima. Fue un phone, güey. Se tomó, creo que su vieja o algo así, en su phone, en su azotea. Y esa fue la foto que pusieron para Rolling Stone. Eso quiere decir que Dios Benito Antonio Martínez Ocasio la está rompiendo, cabrón. Ya podemos decirle Dios. Dios Drake ya salió en esa madre. Nirvana. Foo Fighters. O sea. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson es el mejor. Cámbienme la mitad de edad también. Michael Jackson es el mejor artista que jamás haya existido en la tierra. Güey. El mejor. El que jamás haya tocado esta tierra, güey. La forma en la que él hizo que toda la gente hablara de él, güey. En la forma en la que él cantaba que era superhumana. O sea, güey. O sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? No hacía pausas en algunas de sus canciones. No hacía pausas, güey. Él no hacía pausas porque él era una verga, güey. Su única pausa que hacía era tomar el con... Y aparte le daba ritmo a su respiración. Exactamente. ¿Para qué? Para no perder el ritmo de su rola, güey. Güey. Eso. Ah, ok. Eso, güey. Habla. Puta madre. Bien cabrón de ese güey. Güey. Porque la rompió, güey. Y la sigue rompiendo desde su pinche lecho de muerte. Que en paz descanse también Michael Jackson. Dios lo tenga en su santa gloria. Y si no está en el cielo, güey. Que la siga rompiendo en donde quiera que esté. O sea, tal vez se cogió a un niño, güey. No sabemos. Sinceramente no podemos juzgar hasta que tengamos el pelito, güey. O sea, nunca... O sea, le decían pederasta, pero realmente se confirmó, güey. Nadie se declara. Realmente hay un niño que haya dicho, me violó, me tocó. Pues hay un documental. Maldita sea. Borra eso. Pero pues no sé si sea real. O sea, yo... Si no me presentan, neta, o sea, el pedo, yo no puedo hablar de eso, güey. Claro, güey. No tengo facultades para decirles... No tienes argumentos. Ajá, no tengo... No puedo decirlo, güey. O sea, es ese pedo. Pero lo que sí puedo decir es que su productor, una vez estaba Quincy Jones, y el productor de voz, no me acuerdo cómo se llamaba su ingeniero de audio, güey, nunca usaron un compresor en todo el disco de thriller. Madres. Los compresores son los que limitan el nivel, bueno, el volumen de voz que puedes tener. Por ejemplo, si gritas, pues se va a escuchar más, pero si con un compresor se va a quedar ahí, ¿no? Le quita dinamismo para que no suene culero. Lo que... El pedo con Michael Jackson es que él mismo se comprimía. Sabía cómo modular su aire. O sea, él no necesitaba un pinche compresor para hacer la verga. No. Él nació siendo la verga. Porque desde chiquito la rompía, güey. No, mames. ¿Qué es el Jackson 5? A los... No, güey. Este niño a los ocho años ya era una superestrella, güey. Sí, güey. O sea, ya ganaban un chingo de barro, independientemente de los pedos que tuvieran, ya ganaban un chingo de barro. Un verga de gente lo seguía, güey. Luis Miguel iba para allá, pero pues el chile no iba a llegar, güey. O sea... Lo iban a hacer un dueto. Creo que sí pudieron hacer una canción juntos, pero raro. O sea, esto fue una colaboración. Pero o sea... Puede ser algo como Snoop Dogg con la banda MS. Eso también ha estado de huevos. Pero la de Snoop Dogg con la banda MS fue un pinche rolón. Y digan lo que digan, me vale verga, fue un pinche rolón. Esta canculera que me mama, güey. O sea, es horrible, me encanta, güey. ¡Sala, verga! Es una pinche joya de rola, güey. Llevaba tres años esperando esta canción, güey. Imagínate, güey. Te puedes poner pedo y al mismo tiempo Pacheco escuchando esa rola. Puedes estar dolido y al mismo tiempo andar acá bien high con esa rola, güey. ¿Cuál es tu pero, cabrón? ¿Cuál es tu pero? Sí, o sea, no... Yo no tomo, pero estaría cabrón pistear con esa rola, güey. ¿Ve ves chela? Ay, güey, pero no me pedo ya. Eso sí. Ya no tomo hasta empedarme. Ay, yo ya no tomo. Bueno, me puse medio pedo con un amigo el otro día. Pero, o sea, de que pasara de, pues, tres tequilas. O sea, tres tequilas y dos shots, no pasó eso. Y eso, para los que me conocen, eso no es nada para mi cuerpo. Estoy demasiado grande y aguento demasiado, por desgracia. Este cabrón le entra un galón de chela, güey. Se empeda, pero aguanta. Yo ando medio chiles. O sea, no es como que ande pedo. O sea, ando como... Con el hocico caliente. Ando caliente el hocico. O sea, sí, es ese pedo. Pero, pues, sí. Michael Jackson es un dios. Bad Bunny ya la rompió. Y Fast and Furious es lo mejor que le ha pasado a esa franquicia en toda su vida. Y eso resume... Fast and Furious Red Tokyo. Fast and Furious Tokyo Drift. Es la misma mamada. Y, pues, gracias por escucharnos este día. Bye. 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 Gracias.